josh marqués una vez más aquí con todos ustedes trayéndoles un poco de información acerca de lo que es el mercado de bienes raíces la gente sigue preguntando y preguntando nos manda mensajes diciéndonos bueno qué está pasando en el mercado de bienes raíces es buen tiempo para movernos para arizona las casas están bajando qué es lo que está sucediendo entonces para responder algunas de esas preguntas y que la gente pueda tomar una decisión más informada número uno tenemos que entender que si hay una situación nacional y si lo podríamos y global en cuestión de la economía todos estamos siendo afectados y todo el mundo lo puede sentir lo puede ver la inflación está por los cielos entonces en general todo esto afecta las otras partes no en este caso bienes raíces ahora lo que tenemos que entender y lo que la gente tiene que dejar de comprar es de que 2007 2008 no tiene nada que ver la gente que está gritando ya afuera es que las casas van a colapsar nadie tiene una bola de cristal así es que nadie sabe exactamente lo que va a pasar pero esto no tiene nada que ver con lo que pasó en el 2007 2008 en lo que era algo relacionado directamente a los préstamos que eran muy malos prácticamente si respirabas tenías pulso te daban un préstamo gente que ha calificado desde entonces se puede dar cuenta que ya no es tan fácil calificar por una casa porque porque ya los bancos no querían pasar por lo mismo fue un gran error y prácticamente pagamos todos por ese error y el gobierno tuvo que darles dinero a los bancos para que se pudieran sobresalir de ese problema y si fue un problema muy grave pero esto no tiene nada que ver con aquello entonces eso es lo primero que tenemos que entender número 2 si el mercado de bienes raíces es un mercado general en eeuu que lo podemos ver de manera general pero tenemos que verlo de manera local porque porque aunque a los intereses prácticamente son a nivel federal y son a nivel nacional lo que tiene que ver los mercados locales es diferente por ejemplo arizona es un estado con mucho crecimiento ya no tenemos ese inventario perdón ese ese a demanda que es fantasma que no existía que pasó en el 2007 2008 ahora tenemos una demanda real gente que se está moviendo a nuestro estado porque por las oportunidades a arizona ha crecido mucho en los últimos años a muchas compañías están entrando si usted maneja para el este y hacia el oeste prácticamente las áreas donde no no la parte central porque pues lógicamente estamos llenos ahí pero las para las orillas se darán cuenta que las compañías siguen viniendo muchas muchas compañías están moviendo a nuestro estado y que causa eso bueno causa que la gente se quiera venir para nuestro estado que vea la oportunidad la gente joven sobre todo está buscando oportunidades y en otros estados por ejemplo como california nueva york hay mucho trabajo hay muchas oportunidades pero ya está sobresaturado algo que quien en nuestro estado todavía está muy bien así es que tenemos las oportunidades listas para que ustedes puedan venirse para acá así es que si está pensando en moverse a nuestro estado es bueno ver las gráficas ver el empleo ver la migración que está entrando nuestro estado ver los salarios y ver todo ese tipo de cosas juntas para que se den cuenta por qué es que arizona es un muy buen estado para moverse y por qué yo creo que el mercado no va a colapsar aquí en arizona de una manera horrible no a correcciones absolutamente si ya estamos viendo la corrección ahorita las ofertas entraban 20 30 ofertas en una propiedad hace un mes atrás dos meses atrás veías todo ese movimiento ahorita prácticamente ya se calmó entonces las casas siguen vendiendo simplemente que no se siguen vendiendo la misma velocidad que se estaban vendiendo anteriormente y lógicamente porque no hay tanta demanda entonces ya no se están vendiendo 50 70 100 mil dólares arriba de lo que la de lo que las casas valen no entonces eso puede es muy bueno para los compradores los vendedores están vendiendo todavía por buen precio pero lógicamente no están viendo tan alto pero la demanda sigue así es que si tienen más preguntas como le decía nadie tiene una huella de cristal y decirle pero lo que sí les puedo enseñar son todas las gráficas que tenemos todas las gráficas le van a mostrar exactamente dónde estamos parados y poder tomar una decisión informada la gente de otros estados que se está moviendo para acá nos habla esta semana tres personas dos de california una de yuta prácticamente me hablan por teléfono que se están moviendo para nuestro estado así es que si tienen alguna pregunta llámenme a 602 549 7266 es mi número de teléfono pero toda mi información está aquí me pueden mandar un mensaje por por youtube por instagram por facebook prácticamente estamos aquí mi equipo tenemos a 11 agentes trabajando con nosotros prácticamente para ayudarlos desde aquí hasta tucson y todo el área metro de aquí de phoenix para que puedan comprar una casa o vender una casa y si necesitan ayuda en otro estado para vender casa llámenos y los ayudamos a que la transición sea mucho muy fácil así es que estamos viendo para la próxima gracias